El primer juzgado penal colegiado de Cajamarca, integrado por tres jueces, en la cual el fiscal Alex Rubén Malca Hernández, de la segunda fiscalía penal de Chota, sustenta su teoría de haber cometido el delito de tortura hacia una persona requisitoriada por homicidio calificado, sustenta el fiscal el delito de tortura y pretende privarme de mi libertad por 15 años y pretende también dar una reparación civil a la familia de dicho requisitoriado de 150 mil soles. Es algo indignante para mi persona, para mi esposa, para mis hijos y para mis padres saber que como efectivo policial tenga que afrontar este tipo de cosas después de haber cumplido con mi labor policial, después de haber capturado un requisitoriado y no solamente con un requisitoriado, puede ser con cualquier persona que está inmersa en un delito en flagrancia. Este hecho sucedió en el año 2018. Ya tengo seis años de continuar este juicio. En la provincia de Santa Cruz yo me he encontrado como comisario encargado el año 2018 donde se realizó la captura de este requisitoriado. Al mando mío, con cinco suboficiales más, procedo a armar un operativo policial a fin de dar con la captura de este requisitoriado, quien se encontraba pedido por la justicia por homicidio calificado y además de eso estaba en el programa de recompensa de los más buscados, es donde yo armo un operativo policial al mando de cinco suboficiales, lo cual damos con la ubicación y captura de este requisitoriado. Y al notar la presencia policial, hace la demanda de llevar la mano a la cintura queriendo sacar algo. Es donde yo me percato y hago el uso de la fuerza con las técnicas de reducción llevándolo al suelo. Es donde se reduce y se inmoviliza el señor a fin de continuar con el registro personal. Una vez que se hizo el registro personal, se le halla este revólver, lo cual queda perinizado en este documento que tengo. Es un arma que no tiene, se podría decir que el señor en ese momento poseía de manera ilegal también este arma, un revólver es mi hueso, una abastecida de cuatro municiones. Al señor en ningún momento se le ha mal tratado ni física ni psicológicamente. Y eso se puede demostrar con el médico legista que está en el expediente judicial, que arroja solamente uno por tres, solamente el tema de las securaciones en la muñeca, que es propia de la resistencia por este requisitoriado. El señor afrontaba por el tema de la requisitoria y también se le tenía que comunicar a la fiscalía de turno por el tema de la tenencia ilegal del arma de fuego que se le incautó en el momento de la intervención. Conforme al decreto legislativo 1186 en el artículo 9, en el literal A, el efectivo policial que hace uso de la fuerza dentro de las facultades debe conducir para que reciba una asistencia médica al señor. Dicho requisitoriado fue atendido por tres médicos. Los tres médicos en su especialidad de salud lo estuvieron observando a dicho requisitoriado, lo cual es capaz de mis manos ver un tema de salud porque soy efectivo policial, no soy médico. Entonces, hasta la fecha los médicos también están siendo procesados por negligencia médica, por homicidio culposo. Más detalles no puedo brindar. El hospital fallece cuando ya el señor, por referencia del tercer médico, indica después de dos días ser trasladado a un hospital de mayor complejidad, lo cual ya en el camino, en presencia de mi persona, en presencia del fiscal que estuvo presente ahí también, en presencia de su cónyuge, también el señor fallece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!